Sencilla Sencilla Que es una letra Canción sin rebuscar Trato de encontrar Aparecen ideas varias Desde lo humiloso A lo tenebroso Y en todas fracasé Y en todas fracasé Y fracasé Si me sale algo de la galera Avizaré Que les va a gustar Si no busco Alguien que enseñe Cómo rimar Busco forma Una rima Que les saque humo Algo concesante Si el cerebro Marcamenezca No vaya a ser cosa Que toquen tu sentir Y ya no se que hacer Y ya no se que hacer No se que hacer Si me sale algo de la galera Escuchen bien Que les va a gustar Si no busco Alguien que enseñe Parafrasear Marcamenezca Marcamenezca Si me sale algo de la galera, avisaré que les va a gustar si no busco alguien que enseñe cómo rimar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.